TURBO FORSTONE 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 OMAR TURBO FORSTONE 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 Venga A ver, quédate ahí Quédate ahí Le mandar al hablador otra vez Siempre me pasa lo mismo Ahora síganme, ahora síganme ¡Bum! Vente, levántate ¡Ay, no, no, no! ¡No, chingado! Me estoy viendo lento Y este Omar Ibs está aprovechando el bug ¡Ching! ¿Ya ven? ¿Ya ven? A ver, ya párate, canal ¡Ya párate! ¡Párate, hijo! ¡Vayos! Cuando está de frente como que no veo chido ¡No, no, no! ¡No! ¡Eso! ¡Eso! ¡Qué buen counter, mi amigo! Se quiere levantar, pero ¡Nanay! ¡Nanay, primero! ¡Te acomodo las tripas, mi amigo! Ven aquí, ven aquí Póngase ahí a la foto ¡Hijo de tu madre! Pues ya está rota esa cosa Ok, chingados ¡Ya! ¡Déjase todo, mi amigo! Mi carita, canal Nada más me sale sangre para la foto del rato Y vas a ver las que he puesto ¡Hijo de tu madre! ¡Hijo de tu madre! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡No estás muy loco! ¿Me va a sacar? No, ah, pensé que me... ¡Oh, hijo de eso! ¿De dónde sacaste esa, canal? Ven cómo estás todo madredo Vas a ver, vas a ver, canal ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No seas mamón! Ya me tiro este pedido Ya me mató Por andar subestimándolo Pero de repente Se le metió el diablo, ¿eh? ¡Sáquese qué! ¡Qué fin, cuerpo! ¡Nada! Si ve cómo terminaste, amigo Ni sabes ni dónde estás, güey Casi te gano Casi me ganas ¡No me digas! Últimas palabras ¡Punk! Es que siento que te va a ir mal ahorita, cabrón Ay, güey ¡Jaja! ¡Panar de hablador todavía! ¡Joder, madre! ¡Ya, ¿no? ¡Ya, ya, ya! ¡Hay que darle... ¡Madre mía! ¡Este güey lo que tiene se levanta muy rápido! ¡Ya, ya, ya! ¡Vamos, sí! ¡Vamos, sí! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡No! ¡No! ¡Ven acá! ¡Vámonos! ¡Ya, ya, ya! ¡Nada de dejarlos vivir! ¡Nada de nada! Mira, aquí le dejamos... ¡Tenemos quinto! ¡No, no! ¡Vamos, sí! ¡Ven acá! ¡Vamos a cargar nuestro special! ¡Lo dejamos! ¡Órale! ¡Antes de que dé el segundo bote! ¡Ya, mira! ¡Ya está en el aire, güey! ¡Ya aprendí mi special! ¡Vamos a darnos sus golpes! ¡Sus acomodamientos! ¡Y ahora sí! ¡Ven acá, cabrón! ¡Ven acá! ¡Te estás pasando mucho de lanza! ¡Te toca un correctivo! ¡Que no vuelvas a andar de insolente! ¡Con tus mayores! ¡Órale! ¡Ven acá! ¡Ven acá, cabrón! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá, maldita sea! ¡Así cuando andamos conectados! ¡Cuando andamos al 100! ¡Ni siquiera tenemos competencia, cabrón! ¡Rayos! Creo que sentí así como feíto descomadrearlo después de la gran pelea que tuve. ¿Eso fue al final? Porque me dieron 5.000 puntachos, ¿eh? Con eso unas buenas entrenadas y me doy. ¡Uh! ¡Miren! Hablando de entrenamiento, este carnal es mi entrenador, es mi trainer personal, mi amigo. Me voy a sentir mal de romperle su madre. ¡Oh! Que me la rompa a mí. Me voy a sentir un poquito mal porque este es casi como mi hermano. Me la paso todo el tiempo en el gimnasio. ¡Caramba! Henry, no lo tomes personal. Esto es un torneito. Es chamba para mí. ¡Hala! Todo se haga bien y seamos amigos después de esto. Lo siento. Espérate. No te pongas loco, Henry. Esto no es personal. Recuérdalo. Recuerda que te quiero. Recuerda que soy tu mejor cliente. Así es que, por favor, una vez que te parta tu madre, por favor, sígueme dejando entrar a tu gimnasio. ¡Ahí no, no, no! Henry, cada golpe es un te quiero más. No, no te mejoras. Esto yo sé que tú me lo enseñas, pero el alumno tiene que superar al maestro algún día. ¡Porfa! Ese güey se ha de sentir orgulloso en ese momento como, ¡Ah, ya le enseñé a este pedo! ¡Qué buena onda! Siente bonito. ¡Uy! No había visto que lo... ¡Lo dejé en cero! ¡Oh, ni siquiera me pegó! Tenía cero ahí de puntitos. ¡Vayos! Ahora me estoy temiendo que le caigo también a Henry Rollins que me ha de haber dejado ganar. ¿No? No, yo sospecho. ¡Oh, 7500! ¡Yuuuh! Con eso, a ver, si puedo entrar todavía al gimnasio de Henry Rollins, con eso puedo entrenar así todo, 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 todo. Entonces ese fue el final. ¡Qué mala onda! ¡Qué pasó, carnal! ¡Hijo de tu madre! ¡Ah! ¡Mis costillitas! ¡Hijo de tu madre! Ya te dijo, carnal. Ya te dije, digo. ¡Lárguense, perros! ¡Y! ¡Maldito! ¡Deja, mi chica! ¡City J! ¡Maldito, bro! ¡Todo por ese, güey! ¡Muchis! ¡Stain Grey! ¡Maldito! ¡Maldito sea, Skrull! Y estoy andando, ando todo, biche, mal vestido, no chinguen. ¡Van a ver! ¡Voy a regresar! Más fuerte, más fuerte, más experimentado, más guapo y mejor vestido. Van a ver, van a ver, carnales, van a ver. ¿A qué chingos fueron a mi casa y se raptaron a mis mujeres? ¡Todo esto lo pagarán! ¡Eso será en el siguiente, el siguiente capítulo de esta serie! Y aquí ya estamos a puntito, eh, a punto de turrón para acabar esta onda y enfrentarnos a todos esos malhechores asquerosos. Suscríbanse al canal, déjenle, si les gustó, dejen un grandísimo like y, este, compártanlo, porfis, eso nos ayudaría bastante. Nos vemos en el siguiente video, comenten una parte favorita que les haya gustado del video. ¡Nos vemos en el siguiente! ¡Bye!